¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hereditario, pero él no lo sabe. Tengo que ahorrar todo lo que gano. Aquí en Estados Unidos pueden operar a Jim. Mi hijo es lo único que me importa en esta vida. Pero él necesita a su madre. ¡Es que no lo entiendes! ¡Necesita a sus ojos! ¡Necesita a su madre! ¡No! ¡Necesita a su madre! Soñaba que estaba en un musical. Porque en los musicales nunca pasa nada malo. ¡No! 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 ¡No!